Pongo una encuesta para que vea cómo le ha ido al gobernador de Florida, al de Santos. Estaba más o menos y empezó con sus medidas estas inhumanas y ya no, siguió creciendo. A lo mejor sí tienen alguna y es también dedicada al gobernador con todo respeto de Texas, es un tenga para que aprenda, que no agarre ese camino porque no le va a ir bien. Todavía está a tiempo y es de sabios cambiar de opinión. Sí, nada más es cosa de tiempo, es que la verdad tengo la agenda llena, pero yo la estimo mucho y… Sí, 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 vamos viendo. Siempre la veo, ahora que vinieron los embajadores, muchos amigos, amigas, tónsules, embajadores que querían platicar, además es muy interesante conocer sus puntos de vista de lo que ellos están sintiendo. Pero decidí pues no atenderlos, no recibir a nadie porque eran bastantes, todos con derecho, todos han ayudado muchísimo, hasta en lo personal los estimo, los quiero mucho, pero estoy saturado, tengo mucho trabajo, la verdad, y decidí no verlos en esta ocasión. Pero estaba, por ejemplo, Seade, que tenía yo ganas de hablar con él porque él fue el que llevó la negociación de lo del tratado, es embajador en China, es muy bueno, ha tenido ganas de hablar con él. El embajador en el Vaticano. ¿Cuál es el cambio de mensaje que usted dio el mapa, Francisco, presidente? Sí. Por ejemplo, me iba a comentar algo sobre eso. Ahora, les digo su nombre, es un agente de primera, además conocedor del tema, especialista, y siempre me manda recados sobre opiniones del papa y ahora quería hablar conmigo sobre eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Está siempre invitado el papa. El papa es consentido. Yo lo considero el dirigente político más importante del mundo. Por eso siempre lo propongo para buscar acuerdos, conciliación en guerras. Lo propuse a él, propuse al secretario general de la ONU y al primer ministro Modi, a los tres, para ayudar en la intermediación en la guerra de Rusia y Ucrania. Hicimos incluso la propuesta formal en la ONU y lo mismo, o sea, buscar personalidades como él que ayuden en la pacificación. No, no, yo no puedo. ¿No lo tienes? No lo tienes.